Cuando yo fui a tapizar a una silla de vino funeraria, me dijo no entra para acá adentro. Yo no sabía nada. Y el libro de Chalia lo tenían abierto así, con esto para atrás, así. ¿El hijo? Sí, de Chalia debía matarlo al muerto. Y él se mató. ¿Y tú lo dijiste? Yo no sabía nada, me dijo, o sea, estuve como una semana haciendo nada. Que uno no llega a ver la gente, pero uno me pone la depresión. Yo lo juro para todos en mi casa. ¿Tú crees que yo me casas? Hago una comida así en el pejuelo. Te hacen así, te hacen así, y te rato, ¿no me echó un así? Caigo un pelo, caigo algo. Y yo cuando veía eso, mira, cuando yo veía eso. Y yo limpio mi casa con el pejuelo. Miren ese collar que tiene chévere. ¿Ya han dispuesto? Sí. ¿Ya te lo compran? ¿Y tú lo han dispuesto? Sí. ¿De los que vienen en el supermercado? No, rey, en el pecho. ¿Cuánto cuesta esto, Remo? Nueve pesos. Ay, yo tengo que comprarle uno a la perrita. Dos por peseta. Ah, porque solamente es uno para ti y uno para mí. Lo más feliz en el coche, pero con el pay y todo el tiempo. La mujer, la mujer de, la que yo te conté, que se divorció. Ella murió con la boca abierta, le ponieron una cinta, se le ponió la boca. Y cubrió la boca, se la abrió otra vez. Sí, pero ellos fueron de esto. ¿Te acuerdas de que ella pedía agua porque tenía la boca seca? No, ella la tenía abierta siempre. ¿Y eso se lo cierran ellos? Cuando yo fui allá el domingo. Ahora vienen y matan a uno otra vez, dos muertes, atajos limpios. No, ella no le hacen esto. No. Porque ella ya está enferma, ella está reportada. Y había una norsa ahí. La norsa llenó todos los papeles ya. Porque después pasa a ver la bala, la bala, se lo ve al macho. No, ella no le hacen esto, o sea, ella no le van a hacer eso. Y cuando me tapizó, me tocó tapizón agua, estuve como enfermo, la ley. ¿De esa? Aléjame, caliente. Esta es su gestión. ¿Qué tapizón agua con esa gente? ¿Esa acuda yo de tapizón? Tú estás acostado a probar. No, tú tienes que echar el lizo antibacterial. ¿Qué tiene que qué? Que tiene que reprender, porque ahí se va gente que no se va con Cristo. Tú ve la rodilla que tuve como un mes como llenamos. ¿Sabes lo que nos contó la muchacha de la funeraria? ¿Lizo antibacterial? No, yo veo, pero que ella trabajó el primer día, vio un aparato bien grande para agua en la mesa. Sí. Y que cuando lo vio, cogió y soltó todo lo que tenía, y siempre voy a correrle. Y cuando llamó a Juni, le dije, búscate otro, porque yo ahí no vuelvo. Yo veía eso en mi casa en Ciudad Jardín. Y yo está tiene hoy. Entonces los llevaban cada uno. Yo está tiene brunes. La madama que saqué del comedor. ¡Cállate! ¡Viva! ¿Qué? ¡Cállate la boca! ¡Eso se fue, Lili! ¡Este año! ¡Ese comedor estuvo en casa de papi! ¡Y guardaba en casa de Ricardo! ¡Eso se me paran los pelos, todo eso, Lili! Y después Luz comentando demonios ahí. Y además se sumó el tanpellamando a los demonios. Y yo lo comía y todo. Mira. Yo tomé Lupita café. Y Luz fue con el café y la venía. ¡Irma dice, no, pues... ¡Qué! ¡Qué! Mira. ¡A no lo va a besar el concho! Mira. ¡Testigo! ¡Toma Lupita! ¡No habían pasado ni tres! ¡Toma Lupita café! ¡Vera, Raymond, que no había pasado ni tres minutos! ¡Ella vino aquí! ¡Ella lo vio con su... ¡Ella vino aquí! ¿Qué te lo hiciste, mañá? ¿Tú le regañaste? No, yo no le digo una señora. Mira, ¿tú sabes lo que le hace Lupe a Irma? Que le voy a dar. Sí. A mí me visita lo más fresca y le dio a Mary. Le dio a Mary, voy a ver a Ana. Y entonces vino ayer para que yo le diera comida. Que ella no había comido ayer. ¿Y otra vez café la gobera? Sí, comió. El muñeco tuvo que darle. Yo soy... El señor dice que tú le tienes que dar al lugar. Sí, pero el señor dice eso. Pero también el señor no le gusta que te estén cogiendo aquí. Mira, no se lo van a llevar sin la policía. Lo que dijo, ah, lo que dijo Elton, que de eso no se escribe. ¿Cómo era Ana? Porque tú lo estás haciendo con amor y estando las cosas con amor. El cristiano era cristiano, pero no era pendejo. Me dijo Elton a mí. ¿Qué, qué? El cristiano era cristiano, pero no era pendejo. ¿Tú vas a hacer las cosas con amor? ¿Tú vas a votártelas? Elton le dijo a Ana que el cristiano no se escribía con la P de pendejo. ¿Qué? ¿Quién dijo? Elton mío. Acabas de venir de la iglesia. Yo le diría que iba a ver a la señora. Entonces él dijo... ¿Tú vas a ver? Tantas cosas que te hizo. No voy a ver nada, yo no voy a ver nada. Porque yo no te cuido, no la perdona. No la perdona hace tiempo ya. Ay, cuidado. Mañaco, cuidado. No voy a ver nada. 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 Chachos. De noche, ¿por qué? Porque si tienen que ganar a nada, no lo pueden dejar solo. Solo, vaya que no se ve ganar. Y de momento, ¡pim, pam! Como hace... Ellos tienen respiro. Después de muerto, Willy me lo dijo. ¿Respiro, no? Sí. Gase, gase. Y que el Willy va llevando... Willy va llevando... Willy va llevando... Ah... ... 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